Él está dando su romito, su vinito y su par de pesos, porque si no, no da cuarto, no nos motiva. No, ya nos recogen en un lugar y de ahí ya nos traen y nos llevan. Él quiere ir para presidente, vamos a ver si la pega. Ángel Gravel Julián. Sí, nos han dado ya 500, todos, cada uno de 500. Celso Martínez, regidor, no hay forma. Hay no hay forma, la gente ha comido pizza, pica pollo y de todo. Ya usted le dio pica pollo, le dio pizza. Claro que sí, claro que sí. Ese es el privilegio que tiene el PLD. Que el PLD no saca a nadie de su casa, que no le resuelva. ¿Me entiendes? Y aquí estamos en apoyo de Abel Martínez. Allá nos recogieron para vivir en el juego aquí. No sé que nosotros no hay gusto, ¿eh? Ahí, fiendo y comiendo. En este 2024, Yadira va, cobró que es para allá el cobrador. Y es que, imagínese, 4.500 millones de pesos que le están sacando a usted de la costilla para estos líderes hacer política. Miren, qué líderes son ellos que tienen que darle dinero a la gente para que la gente pueda ir a hacer campaña por ellos. ¿Eso es líder? No, porque si eso es líder. Mira, vamos a quitarnos de esto si eso es liderazgo. Ahora, vamos a explicarte a ti. Este es un, quiero que me ayude a compartir el video. Este es un video de conciencia social. Todos estos 500 pesos que te dieron a ti ahí el joven del minuto 16, morenito, que dice, ah, a mí me dieron 500 pesos. Mira, te voy a explicar cómo funciona esto. Todos esos 500 pesos que yo tengo aquí. Si el político dura 4 años en el poder, lo vamos a dividir entre 48, que son los meses que tienen los 4 años que él va a durar en el poder. Mira cuánto tú vales. 11 pesos. Mira, 10 con 66. Eso míralo ahí bien. Eso es mensual. Eso es lo que tú vales mensual. Ellos se están burlando de ti, burlándose de ti. Eso es lo que tú vales, porque él va a durar 48 meses en el poder. Ese día él te dio 500 pesos. Entonces, si lo dividimos entre los 48, mira lo que él vale. Él te está diciendo que tú vales 11 pesos. Ayúdame a compartir el video. Pero imagínate que él te dio mil pesos. Si te da mil pesos, lo dividimos entre 48. Y mira, mensualmente son 20 pesos lo que tú vales mensual. 20 pesos mensuales, eso es lo que tú vales. 20 pesos mensuales. Tú una moneda de 25. Pero si tú te compras una tarjeta de una recarga de 100 pesos, 38 pesos ya son para él armarte la mentira que te armó. Que te dijo que te daba cosas, que te da comida, que te da pica pollos, que te pimpea, que te da tus harturas y que tú crees. Pero eso con tu dinero no te está dando nada. Porque ahorita cuando tú te metes 10 cervezas, el 52% tú le estás dando 800, 900 pesos. Lo mismo dinero que te están dando para esta campaña. Se están burlando de ti. Y cuando tú echas 10 galones de gasolina, tú le estás dando mil pesos. Y cuando vayas y te comes una pizza de mil pesos, le estás dando 180 pesos. O sea, el tigre se está burlando de ti. Se burlan de ti. Cógele todo lo que te den, todo lo que te den, pero no vote por ellos. Porque este es el momento en el que tú te vas a burlar de ellos. Porque eso no es el líder. Entonces, yo no diría que coja a los dominios, que te tragan y que te busquen. No, no, cógele más. Ayúdame a compartir el video. Cógele más. Tú tienes que pedirle día 10 mil y día 20 mil, o si no, tú no te mueves. Y no vote por ellos. Ay, te van a hacer la trampa. Te van a decir, te lo vamos a dar después que tú me mandes la foto de que tú votaste por mí, pero que tú no puedes llevar celulares a votar. Tú no puedes entrar con un celular. Eso es ilegítimo. Eso es ilegal. Entonces, ellos no pueden controlar por quién tú vas a votar. Vamos a utilizar la tigreología del engaño que ellos usan contigo en la campaña para que tú les pases su factura. Y en el 2024, tú sabes por quién tú vas a votar. Te lo voy a dejar ahí. Entonces, vamos con la de 2.000. Ayúdame a compartir el video. Con la de 2.000, si lo dividimos entre 48, que son los meses que va a durar los cuatro años el tigre ahí, adivina, mira cómo te toca. 50 pesos mensuales. Te toca a 40 con... Te toca a 41 con 66. Algo por ahí. Pero vamos por esas dos moneditas de 50. O sea que durante los cuatro años que él te va a gobernar, mensualmente, eso es lo que tú vales. 50 centavos, 40 centavos. Eso es lo que tú vales. Míralo bien. Míralo bien. Pero si pusiste la recarga, tú supiste, ¿verdad? Ya ahí te pago ese mes con una recarga de 100 pesos. Con una sola. Entonces, mira. Esas son las manipulaciones que ellos utilizan, pero se desembolsaron 4.500 millones con tu dinero, de tus impuestos, en las que están embargando a tus hijos, a tus nietos y a todo el mundo para burlarse de ti. En las elecciones de 2024 lo que tú vas a hacer es que le vas a coger todo lo que te den, pero no vas a votar por ello. Tú no puedes votar por una persona que tú no entiendes cómo esa persona va a gobernar el país porque esa persona te esté dando dinero y ese dinero que te está dando ese es tu dinero. Ese dinero no es de ellos. Ellos no tienen dinero. Ellos nos ponen a trabajar a nosotros para que nosotros seamos esclavos y ellos seguir mintiéndonos, robándonos y engañándonos. Y son los tres iguales. Todo ese sistema político parasitario hay que desmontarlo porque lo que hacen es burlarse de la gente. Ya ustedes saben, en el 2024 Yadira va con Roque Payá el cobrador. Cógele 10 mil, 20 mil, 30 mil, que te busquen un helicóptero, que te busquen una moe, que te busquen un bucana, que te busquen un yoni, que te busquen un chiva porque ese es tu dinero. No basta los 500 pesos y el picapollo y que te vayan a buscar. Búrlate de ello. Este es el momento de tú pasar la factura a esa porquería de política parasitaria que tiene que terminar en este 2024 porque cuando nosotros agarremos el poder se va a dejar de desfifarrar el dinero de los ciudadanos en este país. Yadira Marte ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá!